Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video review más acerca de uno de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie Pretty Soldier Sailor Moon y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la protagonista de precisamente esta serie y la que vamos a revisar en esta ocasión va a ser a Super Sailor Moon o en otras palabras Usagi Tsukino de la marca Bandai, bueno, acá pueden ver a esta figura tal cual les dije, esta es la protagonista de Sailor Moon esta es la protagonista Sailor Moon que como sabemos se llama igual que la serie y además recordemos que su nombre verdadero es Usagi Tsukino y recordarles que la versión latinoamericana se llama Serena y bueno, y recordemos que la actriz mexicana Patricia Acevedo es la que le hace la voz para el doblaje latino la misma que le ha dado la voz por ejemplo a Angélica Piculs de Rugrats, Aventuras en Pañales y a Lisa Simpson bueno, recordemos que esta versión aparece en Sailor Moon S precisamente y bueno, y además recordemos que es la primera de las Sailor Scout que aparece en la serie precisamente en el primer capítulo, la primera temporada y encuentra precisamente a la gatita Luna una gatita que como sabemos tiene en su frente tiene en su rostro una mancha similar a la de una luna creciente y se da cuenta Serena que ella puede hablar y como sabemos a Usagi, o sea Serena Luna le da un broche mágico que la hace convertirse en Sailor Moon bueno, ahora vamos a revisar esta figura bueno, recordemos que la apariencia de esta Super Sailor Moon es distinta a la de la primera versión de esta Sailor Senchi bueno, podemos ver, bueno, acá podemos ver que su traje bueno, podemos ver que su blusa, este color blanco sigue siendo color blanco con su cuello de marinera en color azul con líneas amarillas o sea, blancas podemos ver que tiene unas hombreras transparentes bueno, podemos ver que su falda no es de color azul como en su versión básica podemos ver que tiene un cinturón de color blanco con la parte central del mismo con forma de corazón bueno, podemos ver que el lazo de su blusa sigue siendo color rojo y sigue teniendo el mismo broche de transformación que le da Luna bueno, podemos ver que sigue teniendo estas cosas estos círculos de color rojo con borde plateado con el cual con la cual los cuales decoran sus moños sus moños bueno, podemos ver que su cabello, su pelo es de color rubio pero sus moños son transparentes precisamente podemos ver, bueno, en la parte de atrás bueno, podemos ver que su lazo de color blanco y estas capas las capas de su lazo son transparentes precisamente podemos ver además que sus botas son de color rojas son de color rojo podemos ver que el marco de las mismas son plateadas con unas lunas crecientes es lo mismo bueno, y podemos ver que son botas con tacos con tacón como yo ya dije que la hace verse más más estilizada elegante alta y bonita bien atractiva porque ya les dije que las Sailor Senchi las Sailor Scouts son las super heroínas más más sexys y elegantes del anime ah, y por otra parte podemos ver además que tiene unas unas alas de ángel en sus cabellos bueno, se supone que tenía que tenían dos pero solamente tiene una como ustedes pueden apreciar podemos ver bueno, en su cara podemos ver que en sus orejas tiene unos aros y también están simulados los ojos las cejas las pestañas la nariz la boca al igual que su cintillo dorado bueno y ahora a continuación les voy a enseñar los accesorios que posee esta figura bueno acá podemos ver que podemos ver este tubo el cual podemos ver que tiene tiene las tiene las distintas manos que con las cuales se puede se pueden hacer poses con esta con esta figura no se la no se la voy a sacar las que tiene ahora porque se me va a hacer muy largo así que preferiría no mostrarles como como se sacan y todo eso bueno lo vamos a hacer vamos a hacer a un lado bueno podemos ver también que tiene podemos ver que tiene también este este su cetro este su su cetro su cetro mágico podemos ver que es muy similar al de la serie con toques en rosado dorado y rojo precisamente por la parte del corazón y podemos ver que también tiene esta lámpara que es de color rojo con toques o sea dorado con toques en rojo y verde bueno no se las voy a poner en sus en sus no se las voy a poner en sus en sus manos porque sin porque esta figura no es fácil mantenerla alineada bueno y ahora les voy a mostrar a continuación otros accesorios que son bastante especiales bueno acá podemos ver este es uno de sus rostros aquí podemos ver este es el este rostro aquí aquí podemos ver que tiene la boca abierta anunciando por el poder del prima lunar que es su 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 transformación bueno acá podemos ver con vela con los ojos cerrados simulando como si por ejemplo uniera sus poderes con otras con las otras sailor scout bueno y ahora y acá está este otro rostro bueno que en el bueno acá como si estuviera diciendo sus famosas frases como soy una sailor scout que lucha por el amor y la justicia o soy sailor moon y te castigaré en el nombre de la luna precisamente bueno ahora vamos a guardar vamos a guardar los los vamos a guardar los accesorios bueno 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 no les voy a no les voy a enseñar no les voy a enseñar la articulación de esta figura porque si no me va a costar un mundo poder mantenerla 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 en pie porque me cuesta así porque esta figura no es fácil como yo ya les dije no es fácil mantenerla alineada así que no les voy a enseñar como es la no les voy a enseñar como es la articulación y bueno y con respecto a las los rostros las caras no les voy a enseñar tampoco como se como ponérselas porque por lo mismo así que por eso no por eso decidí mostrarle el resto de sus accesorios sin sin ponérselos para para evitarme para evitarme problemas de alinearla mientras grabo el video y bueno bueno recomendarla se las recomiendo 100% a todos los fanáticos de de Sailor Moon como yo por ejemplo porque a mi siempre me han gustado las Sailor Senchi las Sailor Scout son mis mujeres favoritas de del género Magical Girls al igual que por ejemplo Sakura Kinomoto y también también son es las Sailor Scout son mis mujeres favoritas de Toy Animation bueno también decirles que esta esta figura me costó 30 mil pesos me ha costado esta figura bastante bastante cara me ha costado pero bueno pero igual quiero comprarme a la versión de Breakdown Figure que es la versión la versión básica de Sailor Moon y bueno y también quiero comprarme ahora solamente me falta a Sailor Mars a Rey Hino para tener a toda la Sailor Scout y bueno y bueno así que espero algún día poder conseguirlas en otra parte y espero conseguirlas a fin de mes cuando me paguen en mi trabajo y bueno y ahora bueno y también decirles que esta figura la conseguí precisamente en el Persa Bio Bio por ese mismo por el valor que antes mencionado y bueno ahora sí con esto cierro este video review cuando estén viendo esto recuerden comentar dar su me gusta además de suscribirse activar las notificaciones y compartir cada video review creado por mí y ahora con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao